¿Cómo les va amigos de Mediacancha.com? Que gusto saludarlos Se viene ya la jornada número 14 De este clausura 2019 Y quienes se enfrentan el próximo fin de semana Son los monarcas del Morelia Y la chiva rayadas Del Guadalajara Previo a este compromiso en conferencia de prensa Hablo el referente del medio campo Y la saga defensiva del cuadro purépecha Es Mario el Mono Zuna Quien habla del paso que han tenido los monarcas Del Morelia y la emoción que genera Enfrentarse a la chiva rayadas Del Guadalajara Conjunto tapatío que también Se ha visto alejado de los buenos resultados En este campeonato Vamos a escuchar declaraciones De Mario el Mono Zuna Bueno no te voy a mentir El equipo Se encuentra Un poco frustrado Como lo comenté en la pregunta anterior Desconcertado Porque hasta cierto punto Hemos hecho buenos partidos A rivales importantes Pero sabemos que Que la liga todavía no termina Y quedan Quedan cuatro partidos por delante Y vamos a encararlos de la mejor manera No creo que Los dos equipos llegamos En igualdad de circunstancias Chivas no ha conseguido los resultados En las últimas jornadas Ahora Ellos están adaptando A su nuevo DT A su nueva idea Creo que Va a ser un lindo partido Aquí en casa Con nuestra gente Y como te lo comento Vamos a tratar de buscar La victoria Hasta aquí el reporte Para Mediacancha.com Daniel Pérez ¡Gracias! 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 Gracias.